Música Mi belleza por un futuro, creen las mujeres, nosotros estamos convencidos que si nosotros educamos a una mujer, educamos a una familia y eso es lo que estamos tratando de transformar la vida de las mujeres colombianas y de las familias colombianas. Música Hace aproximadamente 5 años me sentía muy acorralada por la situación que tenía, teniendo mis dos hijas que mantener y queriendo salir adelante. Música Llegué a Bogotá víctima del conflicto armado, vengo de la ciudad de Cúcuta, vine con mi esposo, mi hija de 3 años, fue una situación muy difícil. Música Hasta que llegué a belleza por un futuro. Hasta que llegué a belleza por un futuro. Música En belleza por un futuro me capacité, aprendiendo diferentes técnicas de corte, cepillado, tintes. Todo esto con mucho cariño y la mejor calidad. Estoy muy agradecida con lo que aprendí porque realmente no fue solo la técnica, sino el emprendimiento que me ofrecieron, las ganas que me hicieron dar para sacar un préstamo y poder montar mi peluquería. En belleza por un futuro es la oportunidad que hemos tenido para poder salir adelante. Ahora puedo ver más alto. Es una experiencia muy agradable en la vida. Además, es la oportunidad que tenemos para poder salir adelante en Colombia. Música Música Gracias a L'Oreal, esto no se queda aquí porque voy a seguir creciendo. Música Me ha significado todo, porque ahí aprendí otra vez a sonreír. A sonreír, a estar como en comunidad, a sentirme útil. Finalmente nuestro trabajo en L'Oreal es transformar a través de la belleza la vida de las personas. Y con esta iniciativa nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos porque lo logramos. Música Gracias por ver el video.